¿Por qué el patriarca Jacob se tomó un descanso? El sustento. Se tomó la precaución a proteger la cabeza para que el trabajo sea más manual y la cabeza libre para poder estudiar Torah y dedicarse a su conexión con Hashem. El mensaje está claro. Uno puede tener éxito en los negocios manteniéndose la cabeza por encima, libre para poder estudiar Torah y dedicarse a Hashem. De esa manera, su trabajo será bendecido.